A todas y a todos, bienvenidos acá a la inauguración del proyecto de agua. De verdad que nosotros también como asociación BPD nos sentimos muy contentos con ustedes de haber finalizado este proyecto. BPD es una organización que no llega a las comunidades a ofrecer, sino que llega a las comunidades a ejecutar. Agradecemos al COCOE, al alcalde auxiliar y todas las personas que apoyaron para hacer realidad este proyecto. También agradezco a Mardoqueo, que ha sido una gran persona para ejecutar los proyectos y su gran colaboración con la asociación BPD. Con él empezamos a trabajar antes de que asumiera el cargo de alcalde. En la campaña hablamos de algunos compromisos, de proyectos en las comunidades y esos compromisos lo hemos cumplido. No hemos ido a mentir, no hemos ido a ofrecer, sino que hemos ido a trabajar con ustedes. Muchas gracias Mardoqueo. Ojalá lo tengamos por mucho tiempo en la alcaldía, en la municipalidad, y que siga trabajando con el mismo ánimo de siempre. Muchas gracias por eso, también a los del COCOE, que sigan trabajando por su comunidad. Es difícil trabajar con la gente, pero eso nos toca trabajar y queremos seguir trabajando. Aún aquí con ustedes tenemos el compromiso de construir las letrinas, las estufas y los sumideros. Cada componente tiene un porqué de hacerlo, que es el beneficio de la salud de cada familia. Yo les agradezco el tiempo y les pido un aplauso a todos para ustedes. Gracias.